En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios compasivo y misericordioso esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. El Señor designó otros setenta y dos, además de los doce, y los envió de dos en dos, para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios donde Él debía ir. Y les dijo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, salgan a sus enfermos y digan a la gente, el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan, hasta el polvo de esta ciudad, que se ha adherido a nuestros pies, los sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día, Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Somos enviados, como los primeros discípulos del Señor, para ir con sencillez, para que quede en evidencia que la obra es suya y no mediación humana, y sobre todo, para llenos de su gracia, ir de casa en casa, de pueblo en pueblo, anunciando que el reino de Dios está cerca y sanando todas las enfermedades y dolencias. Anunciadores de buenas noticias, para invitar a los hombres y mujeres de buena voluntad a reconocer que Dios está cerca. Aunque a veces no le ponen ese nombre, no lo llaman Dios, nosotros tenemos que ayudar a reconocer a Dios, a que desde la experiencia creyente les hagamos posible el darse cuenta que Dios está allá, en medio de ellos, que transita a su lado, que los sostiene en dolor, que lleva por ellos la cruz, que participa de sus fiestas y de sus gozos, que es en verdad un Dios con nosotros. Porque Dios está cerca, acerquemos a los hombres a Dios, para que los reconozcan cada día mejor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la excesión de San Jerónimo, bendiga el Señor este mes de la Biblia que ya concluye, y todos sus frutos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.